Hola, buenas tardes a todos. Nosotros ya es por la tarde, ustedes sois por la mañana. Bueno, me alegro de estar hoy con ustedes otra vez y hoy la verdad que voy a empezar esta conversación con ustedes más que para poner una denuncia, es una denuncia lo que voy a hacer. La denuncia es que hay una persona, una mujer que es activista, que es amiga de todas las activistas jóvenes y mayores, ¿no? Ella ha hecho dos vídeos y como consecuencia su hijo es testigo de Jehová y la agredió. Pero yo me pregunto, ¿la culpa la tiene ese hijo por haberle agredido? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ese hijo ha agredido a su madre porque tiene esa inclinación? Yo no lo creo. No. Yo creo que es más bien que está incitado al odio, que está como manipulado al odio. Ha sido utilizado. ¿Por qué? Por una organización que por medio del adoctrinamiento, pues incita a las personas al odio. ¿Y por qué digo yo eso? Es muy sencillo. Porque como dice un refrán, las armas las carga el hombre, pero las dispara el diablo. Nunca mejor dicho. El diablo es, ya sabemos que lo que hay es maldáene. Vamos a hacer un simi. El hombre es la organización que carga el arma. Ahora viene el diablo y la usa. Entonces, quien verdaderamente ha cargado ese arma ha sido el hombre, aunque la haya el diablo disparado. Es el odio que han metido en esa persona, tanto en ella como en otras personas. Sabemos que hay muchísima gente. Hay fanatismo en la política, en el furbo, en la religión. Eso lo sabemos. Pero también sabemos que si hay fanatismo, hay que poner medio para que eso no llegue a una violencia como en este caso. Una violencia doméstica y a su propia madre. Y todo porque él es testigo de Jehová y ella pues ya no quiere ser testigo de Jehová y está ahora denunciando las atrocidades que han hecho dentro y lo que están haciendo. Y como todos los activistas que estamos hablando hoy, pues todos estamos en la misma onda. ¿Cómo se habréis dado cuenta? Se habréis dado cuenta que tengo puesto el logo, ¿eh? Para que sea activismo puro, ¿eh? Activismo puro. Cuidado. Peligro. Peligro. Testigo de Jehová. Peligroso. ¿Eh? ¿Por qué es peligroso? Porque hacen estas cosas y otras más. Bueno, la atalaya del 15, del 11, en la página 703, ahí dice, a ver si no he incitado esto al odio, ahí dice, entre otras cosas, que la ley de Dios, a través de Jesucristo, nos prohíbe matar a los apóstatas. ¿Y por qué tienen ellos que habla de matar? Y menciona a los apóstatas. Es que no tiene sentido. ¿Por qué? No tiene sentido porque cuando dice la Biblia que ellos relatan mucho ese texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces podemos decir que ellos están diciendo que prohíbe matar a los apóstatas, pero a la vez están diciendo que podemos matarlos si que se nos presenta la ocasión. Un juego de palabras. Además, ellos es que saben muy bien decir las cosas de manera que parezca una cosa, que es una cosa, pero que parezca otra. Ahora, ustedes que sois los que habéis estado ahí tantos años, me entendéis, nos entendemos, somos cómplices, los que estáis ahí y yo, somos cómplices y sabemos muy bien las estrategias de ellos. Eso incita al odio, como este muchacho, que yo pienso que cuando él se dé cuenta de lo que ha hecho, creo yo que se va a arrepentir mucho porque Jesucristo dijo que tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos y que la madre dice que es la largura de día que tendrá en la tierra, ¿no? Dice un texto bíblico, como tienen que respetar a sus padres y a su madre. Y en este caso, el respeto brilla por su ausencia. Pero yo creo que ese muchacho, entre el fanatismo que tendrá en la cabeza, el comecoco que tendrá, el lavacelebro, eso es como cuando a una persona se le pone una gotita de agua en la cabeza, ponerse usted una gotita de agua en la cabeza, un día, otro día, otro día, una semana, un mes, llega un momento que la gotita es un agujero. Ya se ha comprobado la Santa Inquisición, eso es lo que hacían. Pues imaginarse la gotita esa de veneno que le van metiendo todos los días a los adeptos, todos los días, una gotita, una gotita, una gotita. Llega un momento que como no ven nada más que eso, se han dado caso que en religiones, el que es cabeza de la religión, ha dicho, no me acuerdo qué religión es ni en el sitio, pero seguro que ustedes lo saben, ha dicho que vamos a morir todos por la razón que le haya puesto y ellos tan tranquilamente se han suicidado, todos. Por eso hay que tener mucho cuidado con este adoctrinamiento que tienen, porque hoy es esto y mañana puede ser otra cosa. Puede llegar hasta matar a una persona. También dice la Biblia que cuando uno tiene odio en su corazón, el odio es lo que hace como hizo Caín con Abel, siempre nos lo han dicho. Yo me baso siempre en las Escrituras, porque es que lo dice, pero lo que pasa es que lo dicen pero ellos no lo aplican. Caín mato a Abel, ¿por qué? Por odio. Pues si incitan al odio, llegará un momento que llegará a uno, uno, que se le vaya a la pinza o hará lo que tenga que hacer, lo que no debe de hacer, vamos, lo que no debe de hacer. Que después cuando la persona se le quita el adoctrinamiento, dice, ¿cómo podió yo hacer eso? Como tantas cosas que hemos hecho que ahora nos preguntamos, ¿cómo podió yo hacer eso? Pues igual estas personas. Yo no veo, yo no creo que ese muchacho tenga mal corazón. Porque si está ahí pensando que está sirviendo a Dios, mal corazón no tendrá, pero el adoctrinamiento que tiene, eso es lo que le ha hecho, lo que ha hecho. Entonces, ¿a quién tenemos que culpar? A la organización de los testigos de Jehová, a una secta peligrosa. Que lo único que está haciendo esa mujer es que no está de acuerdo en que es lo que ha denunciado, que no está de acuerdo con las doctrinas farsas, que no está de acuerdo con las rupturas de las familias, que no está de acuerdo con las pedrastías, que no está de acuerdo con la injusticia. Y en las asambleas, la aprovechan ustedes, en los vídeos y en los discursos, hablando de los apóstatas, como si fuéramos demonios. Y no somos demonios, que no somos demonios, que somos personas, que lo que no estamos de acuerdo es que están haciendo con ustedes perrería. Y estamos advirtiendo a los que estáis ahí dentro, que tenéis que tener cuidado, que os están estafando, que os están engañando con la doctrina que están poniendo, que todos los días cambian de cosas. Están cambiando hasta... Todo, todo, las corporaciones, lo están cambiando todo. ¿Y ustedes de qué estáis ahí no se dais cuenta? Yo creo que tonto no soy, ¿eh? Lo que pasa es que, como estáis ahí cómodos y estáis en un sitio de confort, pues ahí estáis ustedes, que os importa lo que le hagan a los demás, pero llegará un momento que os pase a ustedes también. No vayáis a creer que eso es como el que dice, a mí nunca me pasa, hasta que te pasa. ¿Eh? Sabemos los fanáticos que hay en el mundo, ¿eh? Incluso ha habido muerte por el mismo fanatismo. En el fútbol se han matado. Las religiones traen muerte. La historia lo demuestra. Ellos que tanto han hablado de que tienen que ser amorosos y que ellos son diferentes a otras religiones porque no cogen armas. Pero no coges armas, hijo, no coges armas, no. No coges armas. Pero ¿para qué te sirve no coges armas? Si ahora vas y le pegas a tu madre, ¿por qué te han puesto eso en la cabeza? Es que, es que, es que la hipocresía, es que ya está la hipocresía. Es que ya, el cuerpo repugnante este que hay, lo está poniendo todo tan claro, que es que ya no se puede, no se puede tapar más. Los que estamos al tanto de todo lo que está pasando dentro, no podemos seguir tapando. Tenemos que sacar descubierto toda la mierda que tenéis dentro. Porque lo que tenéis es mucha suciedad. ¿Eh? Y tenemos que reciclar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reciclar. Bueno, hay personas que ya su carácter, de por sí, pues son un poquito agresivas. ¿Eh? Y si, y si tenemos un miembro del cuerpo gobernante que todavía incita más, bueno, uno o dos o unos pocos. En este caso me estoy refiriendo a Samuel Her, o Har, no sé. Ustedes, lo que sepa en inglés, sabéis cómo se llama. ¿Queréis saber lo que ha dicho contra las mujeres? Contra esas mujeres que ellos dicen en la salida, tan amablemente, tan amorosamente. Las hermanas son el ejército, el ejército, que Jehová ha utilizado a las mujeres como un ejército. Eso lo dicen ahí. Pero con una boca llena. Pues ahora vamos a ver cómo ven a las mujeres dentro. ¿Eh? Mujeres que estáis ahí, ten un poquito de amor propio, que se sabe que ahí no hay feminismo. Ni yo soy feminista, ¿eh? Yo no soy feminista. Yo no. Pero mi derecho y mi dignidad la defiendo. ¿Eh? Bueno, pues este Samuel, mirad las perlas que ha dicho. Ha dicho unas perlas preciosas. Bueno, ha dicho que hay tres razones para que la mujer exista. Tres razones nada más. Yo creo que la mujer cuando tiene un hijo, cuando pare un hijo, yo creo que son una razón, la mejor razón de que exista una mujer. Porque si la mujer no existiera, no existiría el mundo. O Iván Osombra tenemos un hijo. No. ¿A ustedes os duele la cabeza y ya no podéis tirar del cuerpo? ¿Cómo vais a tener un hijo? Pues mira qué perla dice. Dice que para... La primera razón es que la mujer existe para servir a Dios. para suplir las necesidades del hombre. ¿Para eso servimos? Para servir a Dios y para suplir las necesidades del hombre. Ya sabemos cuáles son las necesidades. porque el hombre tiene muchas necesidades pero hay una que es sobresaliente. Y... otra razón es que ustedes están aquí para entregarse al hombre que elija. Así que... para suplir las necesidades del hombre será fregar, limpiar, lavarle la ropa, plancharle. Y ahora la tercera es para entregarse al hombre que elija. Ya puede ser bueno, malo, como sea. Que elija, con ese te tiene que aguantar quiera o no quiera. Porque lo dicen ellos. Y ya está. Eso no es una incitación a la humillación a la mujer. Las mujeres que me ven, que me contesten en la... en los comentarios, que me contesten. ¿Eh? ¿Y qué es lo que incita a eso? Yo más bien eso veo que es machismo. A mí no me gusta hablar ni de feminismo ni de machismo. Porque en mi casa ni mi marido es machista ni yo soy feminista. Aquí somos los dos, estamos los dos en la misma balanza. Tanto monta, monta tanto. Yo eso no lo conozco. Pero la organización sí se conoce. Ahí hay uno... Ahí hay... Se ve que la mujer está por abajo. Y el cabeza... El cabezón está arriba. Y eso es lo que quiere decir este hombre. Que es un misógeno. El que no sepa la palabra misógeno, que lo mire en el diccionario. Eso es lo que es este hombre. Otra cosa que quería decir es que este hombre lo que dice es que según él el cráneo de la mujer dice que el 10% el cráneo es el 10% más pequeño que el del hombre. no se nota, ¿verdad? Porque yo creo que él no tiene... Yo creo que el 10% lo tiene, ¿eh? Porque no quiero ofender a nadie, ¿eh? Pero las mujeres se ha demostrado que Eva engañó a Adán. Yo ya no lo sé. No sé, las mujeres si tienen el 10% menos capacidad que el hombre. Cuando pecó parece que no, ¿eh? Que no... Que él tenía menos capacidad que ella. Porque si hubiera tenido la capacidad que tiene que tener no hubiera pecado según la Biblia. Bueno. Otra cosa que dice que su papel es de sometimiento y de sumisión. y que ella tiene que reconocer que nunca debe desear algo que no está hecho para ella. Para lo que no está hecho, vamos. Que nosotros no estamos hechas para gobernar, no estamos hechas para dirigir, no estamos hechas para nada. En una casa somos cocinera, limpiadora, somos también administramos los sueldos de los maridos que tenemos que estirar mucho y tenemos que hacer muchas cosas para llegar a finales de mes. Cría a nuestros hijos, psicólogas, pendientes de nuestros maridos, planchadoras, lavanderas. si tuvieran que pagarnos por todo lo que nos hacen, no habría sueldo. De noche se puede se despiertan los niños malitos y la mamá está siempre a la vera. Así que dice que debemos de reconocer que no debemos de ser algo para lo que no estamos hechas, no sepa lo que no estamos hechas. Yo creo que estamos hechas para todo. Los que no están hechos son ellos, ellos con la cabeza que tienen porque los hombres que tienen talento reconocen las cualidades de las mujeres que tenemos muchas cualidades, muchísimas. ¿Qué sería el hombre sin la mujer? Nada. Nada. Y sigue diciendo porque dice que hay algunas veces que oye que las hermanas dicen si yo fuera anciano le enseñaría un par de cosas. Habrá escuchado su mujer decir eso porque yo me llevo 33 años y yo nunca escuché decir una mujer hoy si yo fuera anciano. Yo no, nunca lo he escuchado. Será que su mujer le dirá si yo fuera anciano, anciana, te quitaba del medio de aquí que no vales para nada. Digo yo que será la mujer, puede ser. y a lo mejor eso se lo transmite a las mujeres de las congregaciones que yo no escucho a ninguna. También dice que si yo fuera hombre yo haría esto o lo otro como si estuviera deseando hacer algo para la cual no están diseñadas. Me he quedado, esto es de un discursito que ha dado que está en internet, está en internet este discursito cuando yo lo he escuchado me he quedado que digo vamos ya no se puede ser con mente más retrasada en el mundo pero esta gente tú saques lo que se creen que van a estar degradando a los testigos a los de a pie a las personas mayores están degradando a todo el mundo y que también va a degradar a la mujer que nosotros no estamos diseñando pero que se creen que somos muñecos para tener diseño el enano ese negro ay perdón que negro que no lo digo con despotismo de los negros que a mí me encantan los negros porque es que tienen una naturaleza fuertísima y me encanta y simpatiquísimo que están en los semáforos y no vea lo bien que que me llevo yo con todos los todos los negros de los semáforos y de todos lados pero el enano este vamos que diga que nosotros no estamos diseñando más quisiera parecerse a mí el enano y dice que eso es un pensamiento que raya la homosexualidad vamos y que diga que tenemos nosotros 10% menos de talento que yo es que vamos este muchacho está más de la cabeza me ha indignado me ha indignado porque yo siempre muy libre muy libre por eso estoy fuera porque si yo libre lo que me extraña lo que yo no sé cómo he podido tanto tiempo dentro y y todavía dice más dice que que el diablo está utilizando a las mujeres así que las mujeres tanto dentro que dice que Jehová tiene un ejército de mujeres pues ahora dice que la está utilizando Satanás entonces las que están predicando que están predicando porque la está utilizando Satanás no es porque están hablando del reino de Dios entonces ¿dónde están metidas si dice que están que están utilizando la Satanás la verdad es que dicen cada cosita yo llego a la conclusión que la única mujer que se puede poner al mismo nivel que ellos la única que se puede poner al mismo nivel que ellos es la mujer de Anthony Morri esa porque cuando se sientan por la noche a tomarse el whisky se lo toman a media y esa gente ahí no hay ni cabeza ni no cabeza ni diseño ni no diseño sino que se ponen pirri de todo del whisky quiero decir y ya son los dos iguales una vez que beben ya están los dos borrachos ya están los dos iguales ¿eh? bueno esto ya es como algo de humor que hay que ponerle a las cosas pero la razón de este vídeo es que hoy los activistas estamos acongojados de ver que una persona que es amiga mía porque es un grupo que estamos y está con nosotros es una una activista que es una mujer estupenda maravillosa buenísima y que su hijo le haya agredido porque está utilizado por la organización y yo le digo a los gobiernos al gobierno le digo al mío se lo digo que sé que es un gobierno que está luchando por la justicia ¿eh? y de las mujeres a la de a la ministra de igualdad que también ponga pie en esta en estas cosas esos comentarios tenían que estar quitados de de del facebook porque está degradando la mujer ¿eh? y llevamos muchos años luchando por eso y en el caso de mi ley de esta compañera ¿eh? esta mujer está ejerciendo su derecho de mujer y de persona y ella no tiene por qué está agredida porque la sociedad J mejor dicho W J ¿eh? resulta que le tiene el coco comido a las personas y de esta manera está viendo lo que está pasando que sé que lo sé seguro porque también lo he visto que hay muchísimas mujeres dentro de las congregaciones que están siendo maltratadas por sus maridos pero maltratadas de de darle leña ¿eh? por sus maridos y son ancianos los que pegan y los que no también quienes no son ancianos y también pero los que son ancianos todavía peor porque están ahí son los que tienen que llevar a la delantera en tener un orden y en que se cumpla la ley de Dios ¿eh? y y y van a la reunión y están con la cabecita agachada ¿eh? porque le dan miedo de levantarla no vaya a ser que su marido cuando llegue a su casa la ponga firme ¿eh? así que que tenemos las mujeres tenemos que luchar contra la contra la violencia y más dentro de una organización como es esta que tanto habla de amor que dice que el amor nunca falla ¿eh? pues se está viendo que lo único que le está metiendo a las personas es una que no es amor que es odio lo que le tiene metido y cualquier día pasará algo y saldrá a en la televisión o en algún sitio pasará algo y saldrá de lo que usted le está ahí sembrando es lo que se va a recoger ¿eh? ¿y por qué? porque estamos diciéndole verdades como templos y no las pueden soportar así que yo creo que ya está claro el punto de vista sobre lo que el odio que está incitando a las personas que están dentro contra contra los que estamos diciendo verdades porque se puede se puede vamos que se puede ver los documentos y que se pueden ver cosas que no son que no son inventadas que son reales que son reales así que nada amigos y amigas que me alegro de estar con ustedes y de que es una pena que haya tenido que empezar con este tema espero que que ustedes lo veáis que me deis los comentarios como siempre me deis vuestra opinión y si no estáis de acuerdo en alguna cosa con respeto por favor con respeto porque hasta en los comentarios se ve la agresividad que tienen los testigos hasta en los comentarios porque algunas veces se ponen unos comentarios que da vergüenza de repetirlos para tanto como ellos dicen que van por las calles con la cabeza levantada como si ellos estuvieran fuera del mundo y después cuando se tienen que comportar con la educación y vergüenza no tienen ninguna así que los que sean testigos que quieran entrar en el canal las puertas están abiertas pero comportarse como personas civilizadas y educadas que todo el mundo tenemos derecho a pensar lo que nos dé la gana aunque sea en contra de ustedes y no porque no pensemos como ustedes tengáis derecho a insultarnos y agredir a las personas así que que tanto predicáis por las calles y tanto habláis del amor y de que no vais a la guerra y que no queréis violencia y que no queréis nada y ahora resulta que la gotita en la cabeza la tenéis todos los días hasta que llegue el momento que se haga el agujerito eh bueno pues nada un saludo muy grande para todos y un beso como siempre y mi cariño adiós y